Para mí esta película o la historia que planteaba la película no era algo absolutamente ajeno a mí sino que todo lo contrario, es como la historia de mi país, es una historia muy reciente entonces había muchos caminos de inspiración para empaparse un poco de lo que era esta época Cada vez que mostramos la película ha sido muy bonito y muy gratificante porque después hacemos un conversatorio y eso ha sido muy sorprendente porque la gente se queda horas con las ganas de conversar se instalan, es como que les pegara muy emocionalmente fuerte la película